Hola que tal nuevamente amigos, soy TFCOYOTEF1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más en relación con el mundo del automóvil y bueno, ahora les voy a hablar del nuevo Caterham Project B y como dice que el título se acerca a la nueva era eléctrica bueno, como sabemos la firma automotriz británica pone los dientes largos con un prototipo que anticipa la llegada de su primer modelo totalmente eléctrico de producción y bueno, sin más que decir, hablemos un poco de aquello bueno, como sabemos la hoja ruta de Caterham varió significativamente luego del cambio de dueños al que se vio sometido el popular fabricante automotriz británico y ahora todas sus intenciones están puestas en la electrificación y bueno, los nuevos propietarios trajeron cambios a esta entidad automotriz y uno de ellos pasa por hacerle hueco a los trenes de profusión completamente eléctricos y bueno, así era cuestión de tiempo ver a uno de los coches deportivos de la casa automotriz británica con un corazón distinto de los habituales profulsado por gasolina y ya llegó y bueno como sabemos, si bien Caterham mostró un prototipo hace poco del que se daba los primeros pasos en esta nueva era de la electrificación esa unidad no estaba llamada a pasar de su etapa conceptual y bueno y ya debutó de manera oficial en la reciente versión 2023 del Goodwill Festival Speed realizando un recorrido por este emblemático trazado de Reino Unido pero su potencia 240 caballos y su paquete de baterías de 51 kilovatios hora ahora van a servir como laboratorio de pruebas sobre ruedas para el que de verdad será el primer coche totalmente eléctrico de producción de esta compañía automotriz y bueno, hasta hace bien poco, nada sobre dicho coche pero a principios de este mismo mes el mismísimo fabricante automotriz inglés se encargó de habilitar un hueco específico en su cita ya mencionado Project V y bueno, este es un nuevo diseño audaz se trata de un vehículo centrado en el conductor ligero y divertido de conducir esta es la esencia de un automóvil deportivo con un sistema por función eléctrico esta es una declaración de intención, este es el Project V eso señalan desde esta marca y bueno ahora luego de insinuarse su perfil lateral la firma automotriz británica revela el esperado coche deportivo alimentado por baterías aunque eso sí como prototipo y bueno se está ante todo un vehículo cuyo diseño no tiene nada que ver con lo acostumbrado con un concepto esculpido por y tal diseño completamente distinto de los Seven que todo el mundo conoce y bueno, por primera vez las ruedas van cubiertas con una con una carrocería aerodinámica optimizada que tiene 4,23 metros como largo como ancho tiene 1,89 y como alto tiene 1,23 bueno, este automóvil continúa muy bajo con unas aletas bien marcadas pero añade un techo rígido y una muy sencilla sección interior pensada para tres personas configuración 2 más 1 y 2 más 2 opcional y bueno se tenía dudas acerca de que si este automóvil utilizaría el mismo tren motriz del ya mencionado prototipo y la verdad es que es que es distinto al menos en el como formato de concept y bueno lo que lo que se encuentra es un único profesor que impulsa las ruedas posteriores capaz de 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 tener como potencia 272 caballos y su energía eléctrica procede de un paquete de baterías que es que tiene como capacidad 55 kilovatios hora y bueno con todo ello este Project V tiene como aceleración de 0 a 100 kilómetros por hora menos de 4,5 segundos tiene como velocidad máxima 230 kilómetros por hora y como autonomía asciende hasta tener 400 kilómetros siendo capaz de pasar del 20 al 80 por ciento de carga en 15 minutos gracias a su capacidad de conectarse a una red de 150 kilovatios kilovatios con corriente continua y bueno al igual que con el modelo 7 se construyó este automóvil para que sea ligero y sencillo de forma que sirvió la fibra de carbono y un chasis de aluminio para construirlo rebajando el peso del conjunto hasta tener 1190 kilos y bueno la firma automotriz inglesa señala que utilizó un esquema de doble trapecio para la suspensión de los dos ejes con geometrías completamente ajustables dirección de asistencia eléctrica discos de freno con pinzas de alto rendimiento en las cuatro ruedas y unos neumáticos modelo Pilot Sport 4S marca Michelin sobre unas llantas de 19 pulgadas en la parte frontal y en la parte posterior de 20 y bueno este coche ya fue uno de los protagonistas de la reciente versión 2023 del Google Festival Speed que ya ya terminó o ya terminó recientemente los planes de esta marca automotriz inglesa pasan por llevar la producción a fines del año 1025 a principios del año 1026 bueno y con esto me despido adiós que me fuera chao yo ¡Gracias!